Yo creo que yo no tenía otra alternativa, tenía el ministro Jackson, pero tenía que recibir a todos los sectores y actores. Pero Rodrigo tiene razón en algo. No se hace, no es razonable que tú invites a alguien a tu casa y salga a pegarte en las canillas. Eso no se hace. O sea, creo que la conducta de la Senada de Rincón no es correcta, porque ellos pidieron la reunión, se les recibió como se recibió a todas las fuerzas políticas y uno espera ciertos mínimos de civilidad. Segundo, yo creo que, claro que el gobierno, dijiste algo que es muy cierto, el gobierno está íntimamente asociado al resultado del 4 de septiembre y no podía ser de otra manera. Sí es evidente que el corazón del gobierno está con la prueba, desde el presidente hacia abajo. Y por tanto el resultado no le es indiferente. Y tiene que abrirse a escenarios feos.